Nunca te olvidaré Aunque no estés conmigo Porque te llevo dentro De mi sangre herido Siempre te esperaré Porque sé que me quieres Vivir sin ti es morir Pero el vino me ayuda A no morir sin ti ¡Escó! ¡Ven a mí, Dios mío! ¡Ven a mí, Dios mío! ¡Ven que te quiero tanto! ¡Ven a calmar el llanto Que lloró por tu amor ¡Ven a calmar el llanto! 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 Que lloro por tu amor Pues si eres a mí Real, parte de las queridas Y por ti como haría Para que seas feliz Para que seas feliz Para que seas feliz Gracias